Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a Doomworld Bienvenidos a otro episodio de Dishonored Pero primero, como siempre, antes de comenzar A agradeceros que estéis al otro lado Dispuestos a pasar un genial rato de venganza Aquí junto conmigo y con Corvo Recordáis ya que hemos pasado ya a la mansión Boyle Ya nos hemos deshecho De forma neutral, o sea de forma No letal, perdón De Lady Boyle, Lydia Boyle Concretamente la muchacha Que parecía ser la amante del Lord Regente Y a la par Digamos la ayuda económica Para financiar Los militares Del Lord Regente Poco a poco vamos ya quitando patas de la mesa Ya queda poco y ahora creo que El almirante Havlock Nos mandará directamente A por el Lord Regente Parece ser que ya estamos preparados, no lo sé No me acuerdo sinceramente, una misión muy chula Y complicada la de las Boyle Teníamos, hombre si lo haces para matarla Pues la matas y te piras y ya está Pero Hacerlo de forma no letal Comporta Comporta un Un reto más interesante Al menos para mi parecer Venga, vamos a ver Que nos quiere decir Voy a bajarme esto que está muy alto Que nos quiere decir nuestro querido Havlock Pero Vale, esto ya lo miramos Sí Vale Corvo, este es el momento Todo lo que hemos hecho Todo lo que tú has hecho Ha servido para hacer posible este momento El Lord Regente está expuesto Corvo Vulnerable Ahora todo está preparado para atacarlo Estamos a un paso del trono Un hombre Un corazón palpitante Es lo que queda de las fuerzas Que llevaron esta ciudad al borde de la ruina Es simple Pero no será nada fácil La paranoia del Lord Regente Ha alcanzado cotas sin precedentes Ha perdido el apoyo de los decanos El del parlamento Su respaldo económico Y se ha quedado sin Sokolov Que llevaba su sistema de seguridad Así que se ha rodeado en Danwell Tower De todos los hombres leales que le quedan Sabe que se acerca algo Sabe que tú te acercas Y todo depende de que tengas razón Piero te ayudará a prepararte Luego Samuel te dejará junto a la esclusa Cerca de la torre La última vez que estuviste allí Fue el aciego día en que empezó todo esto Ahora irás allí a ponerle fin Buena suerte Corvo No sé qué más decir Nuestras esperanzas están en ti Una misión larga De cojones Tal vez nos lleve dos o tres episodios Pero muy interesantes la verdad Me gusta Me gusta esa misión Tenemos que ir directamente a por el Lord Regente Bueno Si no das más detalles muchacha No me intereso mucho A ver A ver Vamos a ver si pierdo Que no creo Ya le compré Pero a ver si tiene algo que A ver ven aquí Di casi mejor Pero me parece que este ya lo miré Vamos a pillar todo lo de los circuitos Tío Ya que tenemos pasta Y lo de los circuitos va bien Para desactivar alarmas Y desactivar polladas de estas Tío Vale Capacidad de munición De virotes Capacidad espiral cortante Es que esto no lo uso Tío De verdad Pues me parece que ya estamos Eso siempre lo hacía Por ahí Es que me encanta liarla tío De verdad Venga va Samuel Dejémonos de tonterías ¿Listo para el enfrentamiento? Sí Hay que ocuparse del Lord Regente Ya es hora Ya va siendo hora Tienes razón Vamos a Dunwall Tower Dunwall Tower Dunwall Tower Ha llegado el momento De acabar con el dominio Del Lord Regente De lograrlo Emily Podrás ser coronada Emperatriz Debes regresar A Dunwall Tower Y enfrentarte en el lugar En el que ahora En que otra hora En que otra hora Sirvieras como valor protector El Lord Regente En su estado de paranoia permanente Ha ido incrementando la protección Con el tiempo Y cuenta con una sala de seguridad Muy bien defendida La que se refugiará Si hace saltar la alarma Vale ¿Recordáis del primer episodio? Hemos llegado Corvo Tus últimos recuerdos De Dunwall Tower No serán muy agradables ¿No? Quizá los de ahora Compensen lo de entonces Tienes una pequeña subida Desde la esclusa Lo más importante Es matar al Lord Regente Se ha construido Un refugio En lo alto De la torre Lo llama Sala de seguridad Para mí que está loco Hombre Otro punto de interés Para hacer la visita Completa a Corvo Aquí está el centro de control Desde donde se retransmiten Los anuncios Podrías pasarte por allí ¡Ah! Cierto ¿Listo? Cuando nos volvamos a ver El Lord Regente Habrá muerto Y si no Habrá sido un honor Servir contigo Lo mismo Sabuel Que creo que eres El mejor de todos Vale Ha regresado al lugar Donde empezó todo Downwall Tower Ha llegado el momento De poner fin al régimen Ilegítimo de Hiram Barrows El Lord Regente Vamos a mirar Qué poderes tenemos Tenemos seis runas No Permite el control de humanos Durante un lapso de tiempo Más breve No Voy a esperarme a A ver Si saltan alarmas El regente se podría retirar A la sala de seguridad Del tejado Vale O sea que no hay Que intentar No hacer saltar la alarma Se hará lo que se pueda Opcional Localizo el puesto Control de retransmisiones Vale Esto creo que es para hacerlo De forma no letal No lo sé No me acuerdo Vale Espérate No veo nada Tío Y aquí donde voy Tío Aquí no hay nada Ey Hostia Me asusto No sé dónde cojones Estoy yendo Porque básicamente No veo por dónde voy Hostia puta Qué cantidad de ratas Tío Vamos a pasar por aquí Encima Tío No sé dónde cojones Estoy yendo Tío A ver Espérate Oh Un talismán ahí Podré pasar ahí Dame esto Robusto A ver Robusto Las pócimas Te dan algo más de salud Uff Se mola tío A ver Vamos a quitar Torbellino Vamos a quitar El torbellino Porque tampoco es que sea Una cosa que use mucho Enterrador Barazos fuertes Carroñero Vamos a quitar Carroñero Y vamos a poner El torbellino Tío Sí Porque el torbellino Es importante Por si me atacan No lo harías Porque ayudé A instalar Las nuevas alarmas Que pidió El lo regente Y me dijo Buen trabajo Eso es A mí Por un momento Hasta creí Que me estrecharía la mano Pero no Cállate Cállate una pebe Coño Uff Espérate Que aquí hay un poste Espérate Tengo una idea Vale Vale Pero por algo he hecho esto O sea ¿Por qué he entrado aquí? Básicamente porque Creo que es por dónde Tengo que ir Aquí tenemos esto Papeles que no me sirven de nada Vale Perfecto Así me gusta Atención personal Vale Que las nuevas incorporaciones Se presenten Ante el oficial de servicio Vale ¿Tú te mueves o no? Bien Coña Tú aquí Vale Tenemos un pavo ahí Malvanos ¿Qué más puede pasar ahora? No lo puedes Putada Es que ahora Este está ahí Cuidado Se ha quedado Rayadísimo Tío Pero rayadísimo Están en ratas Están en todos lados Una puta ¿Por qué tenía que gastar Dos dardos, tío? Hostia Lo que es la precisión De la ballesta O soy yo muy malo, tío Es que siempre fallo Alá Joder Que la guerra que me has dado ¿Dónde va este pavo, tío? Por culero que eres Por culero que eres Tengo que intentar gastar Tengo que gastar los mínimos anestésicos posibles Si quiero conservar el tema de... De no matar a la peña, tío Intentar hacer Intentar hacer lo máximo posible Estrangulando Esperad Vamos a quitar Esto de aquí La alarma Y la manera de pasar Creo que es por aquí Quitamos esto Tiramos esto ahí Uno ya se ha rayado, tío Se habrá acabado el aceite, dice Está todo fortificado, tío Viene otro, tío No Joder, chaval Vamos a guardar aquí, tío Vamos a guardar En el segundo Vamos a guardar en el segundo Dios Tenemos una runa Otra ahí Ah, coño Mira Mira De la emperatriz A dos velas Campeón Campeón Buah, chaval Es que esto Esto es una puta fortaleza, eh Quiero leer lo que pone aquí Su majestad Su majestad Jessamine Codwin En memoria Madre de Emily Emperatriz para todos Nosotros Para todos nosotros Joder Lo jodido Es que se piensan que somos nosotros, tío ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Me cago en la puta Vamos a hacerlo De otra manera Ala Yo soy bastante rencoroso Venga Encima te robo Y la otra Para que no cante Tal vez no debería haber hecho esto Porque no tengo dardos Pero bueno Uff Cuidado que esta peña Te ve Vamos Vale Creo que este Nos ayuda Vale No tienes dardos Dame malditos dardos, tío Tú Tú eres el asesino Al que se referían Mira A mí tampoco me cae bien esta gente Te lo ruego Déjame vivir Para poder volver a ver a mis hijos Cada día que trabajo aquí Me arriesgo a ofender a ese tirano Y acabar encerrado en prisión Escucha Puedo ayudarte Con esa válvula Abre la compuerta de desagüe del foso Desde allí Puedes acceder a la asesina Las puertas principales de la torre Cuidado con las lampreas Las he visto arrancar dedos Vale Dice Esta válvula controla con puerta de desagüe Y da acceso al foso Que se puede usar para sortear el patio principal Hay lampreas en el foso Vale Fantástico Bueno pues Eh Válvula Vale O sea que este hombre Cuidado que hay Picharracos del demonio Que es eso Oh 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 Monedas Hostia flepa tío Vale Vale Decreto oficial Decreto oficial por orden del Lord de Gente Con efecto inmediato El acceso a Danwell Tower Queda por la presente Restringido al tráfico oficial Únicamente a través De la esclusa La puerta principal Queda cerrada Sin excepciones En esta orden Proviene del general Tobias Con plena autoridad Del Lord de Gente Vale parece que Este estaba bastante solo O sea que Oh mira Vale No ha pasado nada aquí Lo hemos matado Si Pero bueno No me importa Así aprenderán a A no dar por saco Balas Bueno ya veis que la pipa Si que no la uso Porque la pipa además Es que me arma un escándalo Tío Virote de ballesta Y virote de ballesta Muy bien Mierda Vamos a mirar tranquilamente Vamos a guardar de nuevo No me importa ya Venga Es que es muy chungo Que no te vean Tío Es muy chungo Vale esto ¿No? Pues si he desactivado Una alarma antes Vale vale Si te lo dices Me lo creo Prohibido el acceso Capritán Brian Mon He de pedirte que hables Con uno de tus hombres El cabo Keis Está a tus órdenes Tengo entendido Según el oficial De turno de mañana Keis Ha estado bajando Al sótano Para reunirse Con el interrogador real No tengo ni idea De los temas Que tratarán Pero se dice que O Keis Le interesan las ciencias A ver Pero se dice que A Keis Le interesan las ciencias Ocultas En cualquier caso No soy decano Así que me importa Un rábano Como pase su tiempo Cuando no está De servicio Pero que no se acerque Al torturador Nuestros hombres Siempre viro acceso Al sótano Comandante Hawking Vale, o sea Aquí el torturador Está Parece ser En el sótano No sé dónde Me lleva esto Tío ¿Dónde cojones? ¿Qué hay por aquí? Parte de Palditos bichos Es un simple camino Vale, es un simple camino alternativo Acaba de ver el pavo ese Tío El alto este Tío Jodido ¿Qué? Vale, se le pasa Se le pasa Aquí tenemos No sé qué es Vale, parece una mena Bien Sí Bueno, pues aquí abajo No había nada Básicamente Un poco para tocar los pies Cuidado con la torre esa Que me da mucho miedo Tío Estoy diciendo Que me da miedo A ver Maldita sea Joder Chaval Gracias Hombre Oh ¿Qué cojones? Hostia, qué susto Maldita sea No sé qué coño ha sonado Tío Vale, a ver Vamos a ponernos Tomarnos un remedio Ahí tenemos una runa Y no tenemos nada más Creo que había una manera De entrar con los peces Estos, tío De aquí Creo que es entrando por ahí Si no me equivoco A ver De posesión ¿Dónde estás? Aquí Nos metíamos por aquí, creo Vale, vale Listo Hostia Genial Me encanta ese El juego Por este rollo, tío Que es súper O sea, a nivel jugable Es una pasada, tío Vale Ahí nos hemos dejado algo Pero bueno, ahí igual O sea Vestíbulo Interior de Dunwall Tower Ya estamos dentro Mira Ay, Dios El torturador se encuentra en Dunwall Tower Y podría ser el momento perfecto Para vengarte del monstruo Que te hizo tanto sufrir Bueno Esto Me queda una runa Para hacer lo del ralentí, tío El ralentí Creo que va a ser lo próximo ¿Tu informe, general, Tobías? Todo el lugar está asegurado No estará de más comprobarlo de nuevo Voy a bajar y retirarme a mi dormitorio Discúlpeme, señor Pero creo que sería mejor que se quedara en la sala de seguridad del tejado Necesito la comodidad de mi cama esta noche Supongo que podréis encargaros de la seguridad Dobla la guardia Ven a verme antes de terminar tu ronda Sí, como desee Se le nota súper nervioso, tío Mantén la zona segura Y a la más mínima señal Da la alarma Sí, señor ¿Este se queda ahí o qué? No sé en dónde cojones voy, eh Joder Me arriesgo un huevo, tío Yo es que soy un ansias A la que veo una ocasión Y hace falta llevar esta bandeja al torturador Quiero decir, al interrogador real Oh, no ¿Por qué tengo que llevarla? Es inofensivo A menos que se te prevista tu ejecución O... Interrogatorio Es muy raro Siempre hay algo que mantiene en secreto Que tiene a ese perro tan bestia ¿Qué? Joder, chaval ¿Por qué me sale tan mal siempre todo? A ver Joder ya Vamos a ir por otro sitio, tío Paso de por aquí Me cansa Esto me cansa Estas cosas me cansan, tío Venga Vamos a acabarlo rápido ya Será mejor que patrulle por aquí Y si lo descubren Y si lo descubren, que lo descubren, tío Vale A ver Vamos a cerrar aquí Es que ya veis que te ven Pero vamos Como linces Puedes subir aquí encima, tío Gracias Es que además Es que te ven Vamos A kilómetros ¿Eso dónde me cojones me lleva, tío? A el exterior Ah, no, no Vale Aposentos del torturador Es que me molesta el de arriba ahora, tío Si no Es que escándalo, tío Esto que hace, tío Esto es ridículo Eso, eso Tócate los bajos Vale Bueno Al menos hemos superado ya esa parte Que era jodida Tú no te mueves, ¿no? ¿Verdad? ¿A que no? Vale Vale, pues Vale Si me gusta El problema es que no sé Hostia, tío Flipa, chavales Que se gira justamente De verdad, tío Joder Es que Venga, va ¿Quieres dardos? Los dardos serán para ti Joder, ya Es que intento no gastar dardos, tío Joder, tío Oh, es que ahora hay dos Sí, que estás ahí Haré que salgas Corre, rata Bien, bien Venga, venga Venga, venga Bocas Eres un puto Bocas, tío Sé que estás ahí Ala Cascarla, tío Joder Aquí te quedas Vamos a guardar Aquí pintan bastos, tío No, es que, joder Me fastidia, tío Está chetado, tío Esto Porque me Me acerco Y se gira Casualmente Venga, hombre Vale Aquí tenemos Tenemos aquí arriba Ah, puesto control de retransmisiones Vale Esta es la misión secundaria Por la que podemos hacerlo de forma no letal Pero primero Bueno, va Vamos a ver que hay por aquí Puesto control de retransmisiones Vale ¿Dónde es? Está ahí arriba Oficial de propaganda Ha entrado en vigor una prohibición de aceite de ballena en toda la ciudad Se anima a los ciudadanos a llevar de inmediato el aceite que tengan en su poder a la guardia Todo el que sea descubierto quemando aceite Oye, no me hagas daño Has venido a matar al regente, ¿no? Perdóname la vida y te ayudaré a vencerlo Realiza grabaciones en audiógrafo Secretas Podrían destruirlo si otros las oyeran Si las reproduzco en este amplificador Sus confesiones se retransmitirían por toda la ciudad Sería su ruina Me gusta La tarjeta del audiógrafo que buscas Está en la caja fuerte del cuarto del Lord Regente Pero vi la combinación por encima de su hombro 935 935 Confía en mí Y lo que hay grabado en esa tarjeta funcionará Suerte Vale A ver, dice Hay un audiógrafo con la confesión del regente guardado en la caja fuerte Que se encuentra en sus aposentos La combinación es 935 Vale La avenida de Kidam Uff, joder Vaya rollo Ya puedes seguir anunciando, ¿eh? Que te he perdido Ay, que te he despistado Lo del torturador Lo podría dejar dormido, tío Pero no sé qué hacer Aquí no tenemos nada interesante Por aquí tenemos Una ruina, ¿eh? Porque estoy escuchando el corazón Bueno, a 18 metros Un talismán Y una runa Joder, tío Bueno, chaval ¿Qué coño? 935 era, ¿no? Punto de entrega Jefe de espionaje Llegamos a un acuerdo muy concreto Y lo planifique Todo según el mismo El protector real no formaba parte de dicho acuerdo Me aseguraste que la niña y ella estarían solas Así que el precio por el trabajo acaba de subir Deja el dinero en otro punto de entrega O vendremos a reclamarlo Estad seguro D Vale, ya tenemos esto ¿Dónde está el regente, tío? Está por aquí fuera Cojones Vale, ¿qué hacemos con este pavo, tío? ¿La podemos dejar inconsciente? No, 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 no Vale Ala ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Madre... Estoy muerto Estoy muerto Me cago en su puta madre Me pongo enfermo, tío Me pongo enfermo Enfermo Hostia puta Venga Ya está A tomar por culo Voy a poner eso en la radio Y ala Adiós A ver ¿Por dónde he entrado? Que ya ni lo sé Por aquí Venga Ya está, tío Es que es así Si no quiero que me pillen Pues ala Hostia Estoy muy manco, ¿eh? Últimamente No sé qué cojones me pasa, tío Venga Si me explico Vais a poder ver Que todo esto No es culpa mía Se suponía Que mi plan De erradicación De la pobreza Traería prosperidad A la ciudad Nos libraría De esa escoria Que malgasta Sus días Entre la inmundicia Y el alcohol Sin hogar Ni más ocupación Que mendigar Por el dinero Que tanto esfuerzo Nos cuesta ganar A los demás Era un plan sencillo Traer ratas portadoras De peste Desde pandicia Y dejar Que se ocuparan De los pobres Por nosotros El plan Funcionó A la perfección Al principio Pero es como Si las ratas Pretendieran Hundirme Se escondían De los derratizadores Y se reproducían A millares Poco después Todos en Germán Ya fueran Pobres o ricos Esto es traición Y la gente Empezó A hacer preguntas La emperatriz Me encaró Que investigar Si una potencia Extranjera Había importado Las ratas Sabía que la verdad Acabaría saliendo A la luz Así que no me quedó Más remedio Que librarme Y hacerme yo Con el poder Tenía que morir ¿No lo veis? Ella tenía que morir Porque estar La muerte De una emperatriz No estaría fácil Pero me dio La oportunidad De combatir La peste Con verdadera autoridad Cuarentenas Deportación De los enfermos Pero siempre Hay alguna mujer Estúpida Buscando a su mal O algún obrero Quejombroso Buscando a su Como odiosos enemigos Tío Y se salta la cuarentena Pero veis como Mi plan debería Haber funcionado Habría funcionado Si todos hubieran Seguido Las órdenes Ay dios Madre mía Venga Pues vamos Pero no sin antes Vamos a intentar Pillar las cosas Que hay por aquí Las runas Que por cierto No pille la runa De la habitación De los regentes Tío A ver Espera Me lío Joder Cómo lo hago Tío Si la peste Se llevara Toda la ciudad O las llamas La consumiera Dan Wall Tower Sería lo último Encae Bueno a ver ¿Dónde tenemos Las runas Tío Bueno Talismán Y una runa 82 metros Tío Uff Yo no sé Si me voy a caer Voy a guardar Tío A lo mejor Me caigo Y me muero A ver No Vale Mira cómo se lo llevan Tío Se está rayando Por donde estaba Por donde estaba Tío Alá Buen señor Otro que tal Me parece que está indispuesto Está con un buen tato En la cabeza Y me parece que Que en esta vida Ya no va a hacer nada bueno Bueno Nunca ha hecho nada bueno O sea que Vamos a ver si podemos Vamos a quitar la energía De aquí Porque hay Un collón de cosas Ahora que hemos hecho Lo del Lord No me olvido De ciertas cositas Vamos a desactivar la alarma Tenemos Tenemos Bueno A ti te dejaremos No sé Aquí dentro Aquí no me lo estarás Vale Vamos a mirar Qué tenemos por aquí Porque hay un mogollón De cosas aquí dentro Tío Putada A ver Este hasta Dónde va Tío ¿Dónde? ¿Haces tantos Esas cosas Tío Que están aquí Vale Es aquí dentro Tío Creo Sí Vale Vale Para mí Esto no Granadas tampoco Que este No utilizo Sala de seguridad ¿Cuál es esa sala? Tío No sé A ver Moneda Ah Vale Ah Amigo Vale 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 Y aquí debajo Tenemos un Algo de circuitos Creo ¿Veis como no podéis Bajar la guardia? Bueno En fin Casi me ve Ahora estos dos Tío Que son los de antes Que me han dado Me han metido En problemas Tío A ver Cómo lo hacemos A ver Cómo lo hacemos Tío Porque ahora Este viene Para aquí Y este hombre ¿Qué hace? Es que me la lían Tío Me la lían Muy fuertemente Estaba con una bandeja Este se va A la izquierda Medio Fiu Vamos Venga Unas noches Me la he jugado Aquí vamos Después me quejo Después me quejo A ver ¿Dónde estoy ahora? Porque es que ahora estoy Descentrado Ah vale Sí Ya Vale Tenemos que ir Por aquí Y vamos a ir A por el torturador Que no lo mataremos Salve He oído ruidos Extraños Que vienen Del final Del pasillo Vendrán De los aposentos Del torturador Es como un circo Ambulante Tú guarda Las distancias Dejad Venga Tírate Vaya Vete Hostia No molestas Vale Gracias Gracias por hacerte caso Vale Le han dejado La bandeja Con la comida Aquí Imaginaos Lo que impone Este pavo Una runa Hostia Hay un talismán De hueso Aún no lo he pillado Que lo mate Dios No Me parece que me la he jugado Parece que eres Una fuerza incontenible Pero también Impredecible El origen Te vive Pese a todo Lo que ha hecho Y eso Es algo Sorprendente Este año Ha tenido que ser Un martirio Para alguien Tan contenido Como él Ver como la peste Arrasaba Con todo Como en las calles La gente Enloquecía Y moría Sangrando Por los ojos Saber que era Todo culpa suya Mientras Dabas caza A su gente Una a una Hasta que al fin Fuiste a por él Debió darse cuenta De que su planificación Fue en vano Y eso Tuvo que ser Enormemente Aterrador Pero al final Optaste por la reacción Más comedida Me pregunto Qué significará En los días Que se avecinan He vivido Por mucho Mucho tiempo Y estos Son los momentos Más esperados Y eso No 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 Gracias por ver el video.